¡Muy buenos días, tardes o noches! Soy Fanny y hoy venimos a jugar Playtime Hops Baldi, que fue recomendado por este Brutacat, gracias por recomendándolo, y otros Volmons con el modman y ya por fin lo pude instalar en la vieja versión que usaba cuando grababa viejos videos, si ustedes son fans de hace mucho tiempo, muy probablemente se acuerdan, y esos mods me traen una nostalgia al corazón literal. Pero bueno, sin nada más que decir, comenzamos el gameplay. ¡Buenas tardes, Baldi! ¿Cómo está, compadre? ¡Buenas tardes, Baldi! Aиком que empiece a percibir como un lurч original, pero si los表示gemos en want o kilあれ. Eso significa que ella no puede aparecer en cualquier momento de la agenda. al inicio o hasta el final o hasta la mitad nunca se sabe dónde puede estar ella pero bueno pero me da atentos con ella pero me da atentos con ella pero me va a hacer esta parte está bien ok así que no vale la pena coger aceites es para nada el director cómo estás 11 7 si pregunta por qué estoy así es que vino apenas llegando el fútbol que fue literalmente muy cansado es ella o no ay 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 no no es ella saco no ay 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 no 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 ok 6 11 bueno vamos bien por el momento vamos bien por el momento no la shanning cut pero no se que voy a hacer y este juego fue perfecto y vamos a agarrar este digo boots este 6 8 i get angry for every problem así que esto es un problema no tengo visor y body muy probable está fuera de la habitación así que tendré ser algo diferente y sólo y y por donde viene por ahí viene que vamos a dar vuelta por acá no 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 necesito sorry for spice pero me toca hacerlo le digo tengo modo aplica modo kill on así que ok 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 ya creo que me tengo que tocar la puerta y 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